¡Suscríbete al canal! Los oímos y no sabemos qué es lo que estamos diciendo, es japonés, no sabemos japonés y creemos que son conjuros o algo así. Según las vamos escuchando decimos pues hay algunas palabras que se parecen a otras o parece que se repiten y a la hora de los test, a la hora de los exámenes, de los pases de grado, del cambio de cinturón, nos pone muy nervioso. Es que no me sé las técnicas, es que no me sé los nombres. Bien, hay que decir que Morihei Uesiba o Sensei no puso nombre a las técnicas, él hacía, él expresaba, él transmitía, lo podéis encontrar en internet. Fueron sus alumnos más directos los que pusieron nombre a las técnicas para poderlo transmitir porque ellos no eran los Sensei y entonces pensaron ¿cómo transmitimos esto ahora? Vamos a organizarlo, vamos a crear un sistema, vamos a sistematizarlo. Bien, entonces, los nombres de las técnicas es muy sencillo, es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de las técnicas tienen tres palabras, algunas cuatro, pero la mayoría tres palabras. La primera palabra es lo que tiene que hacer el uki, ¿vale? El que viene a molestar, el que ataca, sea un ataque o un agarre. Los ataques terminan en uchi. Siempre que escuchéis uchi es un ataque. Los agarres terminan en dori. Siempre que escuchéis dori es un agarre. ¿Bien? Dori es agarrar en japonés, uchi es atacar en japonés. Así de sencillo. Los ataques, los tres ataques básicos son somen uchi, ataque de centro a centro. So, men, uchi. So, centro. Men, cabeza. Uchi, ataque. ¿Sabéis que en japonés el verbo se pone al final? Entonces sería atacar al centro de la cabeza. Bien, somen uchi. Yoko, men, uchi. Yoko es lado, lateral. Men, vuelve a ser cabeza. Uchi, vuelve a ser ataque. Entonces, yoko, men, uchi es atacar al lado de la cabeza. Al lado, al lado. Puede ser aquí, también. Hay quien lo hace aquí, aunque lo sea a la cabeza. Entonces sería atacar, ataque lateral. Luego está etsuki. ¿Vale? Ese es puño. ¿Vale? O mangeri, que es patada. La siguiente palabra es lo que tiene que hacer el que recibe el ataque o el agarre. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, por ejemplo, somen uchi, kaiten nage. Somen uchi, irini nage. Somen uchi, kokyo nage. Somen uchi, shijo nage. ¿Vale? Todo lo que termine, de la segunda palabra, lo que termine en nage es proyección, proyectar. Nage es proyectar. Todo lo que termine en kyo es inmovilizar. Kyo no es inmovilización, pero lo que termine en kyo es inmovilizar. Las inmovilizaciones son muy sencillas, porque hay cinco básicas y son Primera inmovilización, it, de uno, it, i, kyo, ni, kyo, ni, dos, san, kyo, tres, san, tres, jon, cuatro, jon, kyo, go, kyo, go, cinco. Entonces, las inmovilizaciones son muy sencillas, i, kyo, ni, kyo, san, kyo, jon, kyo y go, kyo. Combinadas, por ejemplo, con los ataques, serían somen uchi, i, kyo, somen uchi, ni, kyo o yokomen uchi, san, kyo. Yokomen uchi, san, kyo. Atacar al lado de la cabeza y yo le hago la tercera inmovilización. ¿Vale? El uke ataca al lado de la cabeza, el dori hace la tercera inmovilización. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que acabe en dori, la segunda palabra es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? La técnica, lo que tienes que hacer para neutralizar el ataque. Si termina en kyo es inmovilización. Si termina en nage es proyección. Irimi, nage. Irimi es entrar, el verbo entrar. ¿Vale? Entonces, irimi nage es entrar y proyectar. Entonces, somen uchi, irimi nage sería atacar al centro de la cabeza. ¿Y luego cómo lo resuelvo? Entrando y proyectando. ¿Vale? O proyectar entrando. ¿De acuerdo? Kokyo, nage. Kokyo es respirar, respiración. Entonces, yoko, minuchi, kokyo, nage. Ataco al lado de la cabeza y lo resuelvo. Me atacan. Me atacan al lado de la cabeza y lo resuelvo proyectando con la respiración. Así de sencillo. Investigar las demás técnicas. ¿Vale? Investigar los nombres. Además, ahora es muy fácil en cualquier traductor. ¿Vale? Es muy sencillo. Las podéis encontrar en internet. Después, tenemos omote o ura. Al final de la palabra, a veces decimos omote o ura. ¿Vale? Omote es directo, por delante. Omote es delante. Ura es detrás. ¿Vale? Omote es delante. Es la traducción literal. Omote, delante, ura, detrás. Entonces, se aplica sobre todo a las inmovilizaciones. Aunque también se dice a veces en algunas proyecciones. ¿Vale? Entonces, siempre que termine en ura, sabéis que es por detrás. Hay que girar, hay que irse detrás del que ataca. ¿Vale? Y si es omote, lo resuelvo por delante. Ikio, somenuchi. Ikio, omote. O somenuchi. Ikio, ura. Por detrás. Vamos ahora con los agarres. Bien. Hemos dicho que agarre es dori. Todo lo que acabe en dori es un agarre. ¿Y dónde hay que agarrar? Nombramos las partes del cuerpo. ¿Vale? Esta parte de aquí, el pecho, es mune. Pues, mune dori. Esta parte del cuello es eri. Eri dori. Hombro. Kata. Kata dori. ¿Vale? Kodos. Iji. Iji dori. Ah, muñeca. Para muñeca no hay traducción literal. ¿Vale? No hay una palabra en japonés que sea muñeca. La muñeca, esta muñeca, no tiene traducción literal en japonés. Entonces, dicen kata te. Te es mano. Kata, aquí no es hombro, porque se escribe con otro kanji. Es de dos, uno. Uno de dos. ¿Vale? Un lado, pero uno de dos. Entonces, kata te, agarrar una mano de dos. Y cuando es manos cruzadas, ¿vale? Cuando es de la misma mano. Cuando es manos cruzadas, cruce es cosa. Entonces, es kata te, kosa, dori. ¿Vale? También, en algunos grupos o asociaciones, se llama aljami kata te dori. Luego tenemos el agarre por detrás, que es ushiro. Kata, ushiro, kata, dori. ¿Vale? Ushiro, Iji, dori. Ushiro, kata te, dori. ¿Vale? Ushiro, eri, dori. Todo lo que sea por atrás, es ushiro. Ahora bien, cuando es doble, decimos río. Río es dos, doble. No es dos. ¿Vale? Dos es ni, el número dos. Es doble. Río, te, dori. Río, te, dori. Río, doble, te, mano, dori, agarre. ¿Vale? Ahora, cuando son dos manos a una mano, entonces es kata te. Hemos dicho que era de dos, un lado, katate, río, te, dori. No son palabras exactamente. ¿Vale? Aquí lo usamos como palabras. Pero los kanji son ideogramas, no son palabras. No se traduce literalmente en el japonés como palabra. Lo que pasa que para entenderlo decimos, por ejemplo, hay, ki, do. ¿Vale? Armonía, energía, camino. Son, men, uchi. Son, centro. Men, cabeza. Uchi, ataque. ¿Vale? Eso es para entenderlo, para trabajarlo, para que nos sea más fácil trabajarlo y entrenarlo. Pero no son palabras. So no es centro exactamente. Y lo voy a leer. O sea, no es la traducción de centro. ¿Vale? Lo voy a leer. Ideograma. Signo gráfico que representa un concepto o idea de forma sintética y no por análisis de sonidos o formas. Dos, signo o elemento de sistemas de escritura basados en signos que representan conceptos y no son descomponibles en sonidos o formantes, como los ideogramas japoneses. Entonces, no son palabras. Nos traducimos como palabras para entenderlo y para poder manejarnos con ello. Pero luego, que sepáis que no son palabras. ¿Vale? So no es la traducción literal de centro. No es palabra a palabra. So es un ideograma que significa centro. El centro de algo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando saludamos decimos So men, ni, rey. So men. So centro. Men, cabeza. Ni no tiene traducción. Es una partícula. Rey, saludo. Entonces, ¿qué sería? ¿Saludar al centro de la cabeza? No exactamente. ¿Vale? Saludar al centro. La cabeza del Aikido. O sensei. Se puede interpretar así. Saludar al centro. ¿Vale? La cabeza. Lo más importante. No la cabeza del cuerpo. La cabeza de algo. Lo más importante. La figura principal. Saludar. Está en el centro. Suele estar en el centro del tatami. Entonces, las traducciones del japonés muchas veces son muy delicadas por eso. Es como Aikido. Aikido. Hay armonía. Ki energía. Do camino. ¿Y cómo hacemos la frase luego entonces? El camino de la energía y la armonía. O el camino de armonizarte con la energía. O el camino. Ki es una palabra que se usa. Es muy común en japonés usarla. ¿Vale? En la vida cotidiana. Entonces, no es exactamente la traducción literal de energía. Y ahí no es exactamente la traducción literal de armonía. Ni do para camino. ¿No? Cuando vas por el campo y vas andando por un camino, no vas andando por un do. ¿Vale? Eso sí que lo sabemos más. ¿No? Que es un camino de vida. Un aprendizaje. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. O sea, esto, como he dicho, no es una clase de japonés, ni muchísimo menos. ¿Vale? Es simplemente explicar un poquito cómo están formados los nombres de las técnicas para que nos ayuden en el entrenamiento diario. ¿Vale? Para que no se nos venga el mundo encima cuando oímos esos nombres que nos suenan extraños. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues nada. Muchas gracias. Espero que os sirva. Y cualquier cosa, preguntar a vuestro sensei. ¿Vale? Ahorita a todos y más. Ahorita a todos y más.